En este 2022, celebraremos el último concierto de Félix Barbershop Y ahora brindando el concierto más grande de Rochester No con uno, ni con dos, sino con tres artistas para las madres y mamacitas en su día Sí, este 7 de mayo, estarán cantando para ellas los mejores intérpretes del reggaetón y dembow Kiko el Crazy Como, en verdad soy delto, en este un experto Mamá, yo estoy buscando un cementerio porque tengo que enterrarle esta noche un muerto, muerto, muerto Y hoy voy Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquina, no fui mal loco Bien loco, bien loco, bien loco Por primera vez en el Wall Street Music Hall Definitivamente otro nivel Será el pari oficial del Mother's Day Te esperamos en la 204 North Wall Street, Rochester, New York 14604 Puertas abren a las 7 de la noche Más info al 5856-157488 Compra tus boletas en Félix Barbershop 809 Barangrill y Tickery.com Sponsor by Vali Entertainment